hola hola a todos qué tal nuevamente con ustedes estamos por aquí viendo qué actualización nos trajo rise of kingdom como ya tomó los días vemos pues rise of kingdom nos tiene algo nuevo y esta vez pues tenemos que estar bien atentos a lo que estamos teniendo ayer ha salido por fin el comandante pues realizado en la ruleta que ustedes saben que bueno para nosotros no es lo mejorcito pero este para mucha gente si es un buen comandante porque hay muchas personas que ya han mejorado a wokubin entonces vaya que belisario pues funciona muy bien por ahí con wokubin un día antes de la actualización pues se ha venido el comandante belisario o no que muchas personas tienen la opción de mejorarlo muchas personas quedaron inconformes otras quedaron pues muy contentas entonces vaya depende porque si tienes a wokubin si sale bien que vayas a mejorar a belisario ok entonces que tenemos ahorita hemos tenido pues este la traída de la nueva skin que la hemos visto por aquí ya impresionante la skin la verdad es que me gusta mucho aunque este es ok si me parece una skin muy bonita pero este no va a ser el color de la skin este el color de la skin pero con francia ok con francia ustedes saben que es un azulito pues clarito que no me gusta mucho así que pues todo lo demás está muy bien bien hecha cita como ya estamos viendo por aquí estamos teniendo este pues salud de arquero más 15 por ciento que hay que lo pueden aprovechar bastante ataque de infantería menos 5 defensa de la caballería también menos 5 por aquí lamentablemente pues es un skin que solamente beneficia la arquería pero las personas que son totalmente arquería lo van a poder aprovechar muy bien yo vaya que si este estuviera interesado en este skin que fuera mixta que fuera infantería pues no fuéramos aunque no estaría de más en algún momento competir por una skin zen y de poder que sea pues totalmente salud arqueros porque pues también tenemos que buscarles en algún momento quisiéramos nosotros pues subir y buscar una skin pues que sea o de salud de arqueros o de salud caballería no en algún momento y todos absolutamente todos los que sean arquería que sean con esta especialidad de arquería tienen que saber que si no le van a este skin pues están perdiendo la oportunidad de tener la mejor skin para arquería ya que la salud es algo que le falta a la arquería ok entonces vaya que hemos tenido por aquí la nueva skin no estamos viendo ya que raizos y no se está trayendo como que skin nuevas no puras skins importantes ya no están trayendo así como que skin este bajitas mucho prácticamente que casi las últimas que estamos teniendo son unas skin pues súper sumamente brutales ok entonces este vaya todo lo que estamos teniendo por aquí que está sumamente interesante con las últimas skin que van saliendo no que ya no han hecho más este skin así pues bajitas aunque esta no es bajita esta es una skin de zenith legendaria pero este muchas otras sí bro son como que muy sencillitas no esto parece un edificio de el arca de osiris y bueno así sucesivamente pues podemos ver cómo vamos teniendo sin nuevas skins y nuevas situaciones para poder estar decorando un poquito la ciudad ok este skin pues no es muy buena este skin a muchas personas le gustó este skin pero vaya que esta es la skin que nosotros estamos teniendo en estos momentos la verdad es que no sé como que ya me cansé de este skin no quisiera pues ya este este skin quisiera otra quizás en algún futuro alguna mixta podamos estar nosotros buscando por ahí ahora que se nos trajo rise of kingdom porque ya estábamos viendo cada vez que viene una actualización de rise of kingdom siempre estamos viendo que nos trae por lo menos pues aquí con el arca no con el arca estamos teniendo a ver por aquí por la por las opciones que tenemos de arca pues estamos teniendo de que batalla 30 contra 30 lucha por la gloria de iset o set ok entonces en resumen el arca de osiris es una batalla entre dos equipos de 30 se dividen en fila superior central e inferior se gana con habilidad individual sincronización y trabajo en equipo con sólo una orden o habilidad se puede decidir la batalla aquí puedes teletransportar detrás las líneas enemigas o usar tigilo para engañar a tus rivales con estas habilidades remodelos campos de batalla y despliega tu creatividad no te preocupes por perder unidades en el evento las muertes no se transarán al mundo exterior solo sueltas y disfruta del flagor de la batalla ahora pasaremos a las reglas y veamos cómo funciona el arca de osiris cuando se abra el mapa pueden ingresar hasta 30 jugadores por lado y cada uno puede desplegar hasta 5 tropas lo que significa que puedes tener batallas épicas de verdad con 300 tropas en pantalla como se gana el event en todo el campo de batalla hay puestos de avanzada obeliscos tratuarios altares y otros edificios al capturarlos recibirás bonificaciones únicas pueden derrotar tropas enemigas controlar edificios escoltar el arca de osiris o recolectar recursos para obtener puntos de alianza y personales ganar al alianza que más puntos consiga en una hora veamos los requisitos y las recompensas del evento el arca de osiris tiene un campo de batalla dorado y otro plateado si bien sólo las mejores 20 alianzas de tu reino pueden pelear en el campo de batalla dorado todos pueden participar en el plateado para participar en el campo de batalla dorado pídeles a los oficiales de la alianza que te inscriban al ganar en el dorado puedes obtener 2500 gemas 10 esculturas legendarias 10 esculturas de starlight resplandecientes y más puedes registrarte en el plateado en solitario acumula puntos de vento y obtén 5 esculturas legendarias 1000 puntos VIP y otros premios te deseamos mucha suerte en las arenas de egipto en la lucha por el arca de osiris ve por la victoria y obtén un montón de recompensas bueno estas son las batallas 30 versus 30 que son las arcas de osiris en sí no la inscripción comienzan en ocho horas pionero pues este es el arca de osiris ok lo que le han dado fue una una explicación más o menos de cómo se juega el arca de osiris por ahí porque vaya que hay muchas personas que no lo saben no a mira ya estamos a punto de completar ahí pero bueno chicos no tenemos mucho mucho la verdad por por ver porque prácticamente que se nos vienen muchos cambios en los kbk y en los eventos lamentablemente como ya les dije no hay mucho que ver pero tenemos también por aquí un cambio que se ha venido y ya lo tenemos en nuestra fila que es la formación e intercalada que es la que se está viniendo por ahí un 15 por ciento la velocidad de marcha al marchar para unirse a un ejército congregado o la guarnición esto quiere decir que vamos a suponer que queramos meterle pues este una tropa x a un rally pues esto la marcha va a ir mucho más rápido cosa que pues va a permitir de que no te lo vayan a atacar justo justo cuando va yendo hacia la guarnición o o al jefe de rally o que como lo está diciendo aquí es muy importante saber esto porque este hay veces que nuestras tropas son muy lentas bro imagínense ustedes que vaya gorgo por ahí y de repente nosotros como que vaya tenemos que esperar a que el gorgo llegue entonces pues este claro que no sería lo ideal si es una gorgo si nosotros somos líderes de guarnición y queremos llevar una gorgo por supuesto no le vamos a poner una formación intercalada porque no va a ser lo más provechoso nada porque esto nada más nos va a dar una velocidad de marcha pero por lo menos si vas a reforzar una estructura una guarnición o un rally entonces si te sale bien porque se supone que tu marcha no es la que va pues valer para el poder que vaya a representar en esa en ese rally o esa guarnición entonces hay algo muy importante que tenemos que tener ahí brother y es que tenemos que estar sumamente enfocados en que sirve para cada cosita por eso un juego especialmente para personas que saben o que hay que saben que pues valoran el aprender esas personas que no se preocupan en aprender sobre rise o kingdom pues la van a ir la van a llevar muy mal y siempre se van a estar equivocando y siempre uno va a estar perdiendo el tiempo justamente en el momento del campo de batalla que yo les voy a decir pero refuerce por favor y no refuerza pero por favor llegan rápido con esta formación y pues no lo hacen entonces son cosas que se van perdiendo a medida que va pasando el tiempo si no lo sabemos ok entonces es importante que con esta formación se la pongamos a un comandante x que ya no usemos ok y que ya lo tengamos especialmente para lanzarle a la guarnición o al rally por lo menos si es una caballería pues puedes ponérselo a un comandante que ya no lo uses como por ejemplo un lance lo que hay ponerle pues estas formaciones por lo menos poner la formación ok que ya no importa cómo salga ok no importa cómo salga con equipamientos armamento lo importante o comandante lo importante es que tenga la formación para correr 15% más rápido que si no lo tuvieras no entonces esta es uno de los cambios que se han venido también por ahí otro de los cambios que hemos tenido muy importantes es este que está por acá este carga el dispositivo con la configuración actual si la carga del dispositivo es muy alta es posible que se consuma muy rápidamente la batería o que sobre caliente el dispositivo entonces aquí vamos a ver que más o menos tiene una situación con la batería del teléfono que hay del teléfono de la tablet todo lo que sea pues dispositivo que no esté conectado a un tomacorriente no entonces aquí como estamos en pc pues aquí está normal lo que hay aquí pues no necesita esto una situación para ponerse a ver en la computadora pero en un teléfono sí ok ahora que más tenemos por aquí tenemos de calidad de gráficos ahorita la tenemos sí que tenemos una calidad de gráficos muy alta pero este la resolución y esto el suavizado toda densidad del combate alta culpa ocultar tropas enemigas esto de verdad que yo no lo recomiendo ok porque si ocupamos las tropas enemigas como le vamos a avanzar o si ocupamos las tropas aliadas como a saber que estamos nosotros por ahí este pues con aliados alrededor entonces es muy importante pues tener esto siempre activo ok ahora en el momento que tengamos aquí la personalización también vamos a tener unos cambios y es que este vamos a tener a ver déjenme ver un momento por aquí si dice modo de filtro de información de aliados entonces si activamos esto los aliados que vayamos a ver por ahí caminando sea quien sea no vamos a suponer pues vamos a ver quién está por ahí pues caminando no le vamos a ver el nombre no bueno justamente ahora justamente ahora pues no hay una persona caminando por ahí ahí está fíjense no vamos a verle absolutamente pues la información de lo quién es este jugador a menos que nos metamos y veamos quién es pero así como ya estamos viendo pues no vamos a ver quién es el jugador ni el nombre ni nada no con la opción que tenemos por aquí y bueno ahí vamos teniendo pues esa oportunidad de ver o no ver lo que hay entonces si lo quitamos y lo ponemos nuevamente ahora sí vamos a ver el nombre de el jugador hay otro cambio también que se ha venido muy importante por cierto que es este cambio tipos de unidades vistas estratégicas que si lo activamos pues vamos a ver a lo lejos vamos a ver pues qué qué especialidad es ok entonces vaya que es una catapulta es un recolector que viene por ahí así que podemos ver en esta situación fíjense que hay dos caballarías en el campo de batalla y pues lo podemos ver porque son dos caballarías y los comandantes no son porque esto nada más dice las tropas que tiene el comandante y esto es otra estrategia más porque vamos a poder ver si el comandante tiene qué tipo de tropas no entonces eso es muy importante ya que desde aquí arriba lleva el compañero destruction que siempre está activo en todos los directos justamente caminando recolectando por ahí y la verdad que nosotros podemos tener pues esa oportunidad de estar viendo a cada uno de los compañeros pues desde arriba y a los enemigos también no que tropa llevan los enemigos eso va a ser pues muy importante de ver en el momento en que estemos pues este de algún modo u otro fíjense este es infantería este es de otra alianza y lo vamos a ver así no en blanco infantería y bueno así sucesivamente vamos viendo cómo cada uno de los compañeros pues se van yendo por ahí no y bueno los aliados de las alianzas del reino la podemos ver también por ahí cómo se van a pues este ahí va o con él ahí va cocotina ahí va warlof está muy interesante a esta situación que tenemos vaya mi brother esta catapulta tenemos aquí otra catapulta por acá y este así podemos verlos no por arriba claro que citamos este así lo podemos ver también pero es que si lo vemos desde arriba también podemos ver imagínense las las guerras no como nosotros podemos este hasta incluso pelear de este modo porque se puede hacer no de este modo el problema es que no es recomendable ahí están todas las marchas por lo menos yo aquí pues no sé quemar qué tropas tiene que marchas tiene que este especialidades son y miren y tiene una integración arquería caballería y infantería no entonces yo digo a vale es mixto es mixto el compañero tiene varias formaciones tiene de todo un poco no entonces este bueno ahí se puede ver viendo un poco lo que son que hay vaya que está muy interesante está muy interesante lo que estamos viendo a cada vez raíz o kingdom si se va mejorando pero yo creo que ha echado para atrás los gráficos no se parece que los gráficos pues lo han abandonado completamente no han dicho absolutamente nada no han dicho me nada 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 de los gráficos y me parece que sí raíz o kingdom se ha conformado con lo que ya es ok con esto con lo que ya tenemos entonces bueno que podemos hacer mi brother que podemos hacer nosotros los mortales no podemos hacer absolutamente nada sencillamente acoplarnos a lo que ya tenemos pues este seguir con los planes que ya tienen o si no nos gusta pues ver otras opciones pero la verdad es que en estos momentos pues que podemos hacer ok sencillamente conformarnos con lo que ya tenemos y es este mapa simple simplón que este si está bien pero mi brother o sea esto es esto es algo yo lo veo bonito si está bien está bien bonito la hace los cómo se llama los árboles y estas cuestiones pero estamos viendo otros juegos ya muy interesantes con otros gráficos que la verdad que son una belleza ok pero bueno a lo mejor ellos dirán no 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 deja eso así vamos a usar pues los otros gráficos para sacar otro juego quizás la gente pues este se interese en otro tipo de juego no que bueno que la gente a lo mejor les guste un juego parecido a raiz o kingdom y a lo mejor ellos lo tengan para otro juego y ya raiz o que no lo deje así como está y pues que vaya a morir en el momento que tenga que morir no entonces vaya que si hemos tenido algunos cambiesitos pequeñitos por ahí pero no han sido sumamente importantes ahora cuál podríamos ver en los eventos que se vayan a venir solamente ya con raíz o que no lo vamos a saber a miren vamos a ver este aquí en la crisis de ceroli seguramente vamos a ver el nuevo jefe que vamos a estar viendo por aquí porque la crisis de ceroli se viene un nuevo jefe entonces tenemos que estar muy pendientes de la nueva el nuevo modo de juego que vamos a tener con el nuevo jefe por ahí no entonces el nuevo pues contrincante que vamos a tener la crisis de ceroli la verdad que no me gusta que salgan cinco dependiendo lo que ellos elijan me hubiera gustado mucho que salieran todos cada vez que va a salir la crisis de ceroli para hacerlo pues este todos de diferente modo ustedes saben que bueno cada uno se hace de diferente manera entonces este pues prácticamente cuando sale salen nada más cinco jefes deberían salir prácticamente que todos para hacerlos incluso pues este poner un poquito más de recompensa pero bueno ok tenemos la crisis de ceroli tenemos el evento de cambió de olimpia no pero el evento del reino dorado ha cambiado hay que esperar cuando se venga seguramente después la crisis de ceroli se viene el evento del reino dorado a ver qué tal cambió si las recompensas son iguales pues x ok da igual si las recompensas son iguales pero bueno así estamos ahorita estamos en paz a la historia vaya que es un evento que efraín efraín arturo siempre lo hemos aprovechado muy voy en el pasado ahora carmen lo está aprovechando no es un evento para todos es solamente para uno dos o tres personas pero se ve muy chévere se ve muy chévere está bueno yo lo digo porque he ganado no pero vaya prácticamente que cuántas personas se quedan sin estar en el salón de la fama no que bueno lamentablemente no pueden aprovechar pero vaya es un evento nada más simbólico no te da ningún tipo de beneficio el pasa a la historia chicos yo me despido yo espero que ustedes pues pongan alguna algún cambio que hayan visto yo estoy viendo todo sencillamente igual pero lo que más este pues ha impresionado bueno digamos que lo más chévere que hemos visto ha sido el nuevo la nueva ciudad del zenith de poder ok que se está por ahí y vaya que la he visto como que muy un poquito igual a otras no prácticamente como que esas skin están saliendo sumamente iguales no miren estos o sea cuatro estructuras cuatro columnas prácticamente aquí estamos viendo cuatro columnas aquí estamos viendo cuatro columnas están bueno cuatro columnas porque hay una atrás no se supone y bueno así muchas no aquí están bueno prácticamente cuatro arbolitos por ahí aquí también estamos viendo cuatro arbolitos por ahí y chicos así sucesivamente como que estamos viendo que las últimas estructuras son como que parecidas no cuatro columnas al final cuatro columnas al final cuatro bueno aquí no hay cuatro columnas pero parecido por ahí aquí sí bueno una dos tres y aquí atrás cuatro y prácticamente que todas una dos tres cuatro otra por allá y chicos sí prácticamente que todas como que siguen un modelo parecido no un modelo parecido y bueno así pues han salido las últimas prácticamente skins y vaya que si son muy parecidas los cuatro y aquí ahora otra vez cuatro columnas o sea me parece que están repitiendo mucho estas cuestiones de cuatro columnas por aquí pero bueno ya vamos teniendo nosotros seguramente pues otras opciones más adelante puede ver otras esquinas que hay chicos yo me despido no hay más nada que ver por aquí no hay algún otro cambio nos veo más adelante espero que dejen su like por ahí ustedes cuídense chau chau